Hola a todos, aquí Matt Watson de Cargo, así que les tengo unos arrancones de camiones HGV, vehículos de construcción para ustedes. Está loquísimo. Tenemos siete de esas cosas y tengo unos amigos para que me ayuden a manejarlos. Iré con él primero, y de seguro ya lo conocen. Hola, Yanny, ¿cómo estás? Matt, ¿cómo estás, amigo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí, todo bien, estoy en este camión con un asiento saltarín, esponjoso. ¿Qué tal tú? Estoy en el mismo, o muy similar camión con este asiento grande, saltarín y esponjoso. No conozco tanto de estas cosas y estoy seguro que tú tampoco. No tengo ni idea. Yo tampoco. Afortunadamente, tenemos a alguien que sí la tiene. Es el que trajo hoy estos camiones aquí para la carrera. Es Daniel de Asheville Aggregates. Así que, Daniel, ¿cómo estás? Estoy bien, Matt, ¿tú cómo estás? Sí, todo bien, estoy un poco confundido de lo que son todos estos camiones. Cuánta potencia tienen, el tamaño de sus motores, y para qué los usen exactamente, así que me gustaría que tú hagas los honores. Y no se expliques, porque de ninguna forma iba a saber, o acordarme, de todo esto. Así que adelante, explícalo, empezando con el camión en el que estoy. Ok, Matt, primero que todo, estás en un 8x4 Scania P410 Tipper, que es un 13 litros con 410 caballos de fuerza. Ese es un camión de volquete que se usa para transportar cascajo y material de desecho. Al lado de ese está un camión con brazo de agarre 4x2, y ese también se usa para material de desecho y cascajo. Todo es un poco aburrido. Ese es un P280, así que ese es un 9 litros y 280 caballos de fuerza. Después de ese tenemos un camión de tamaño completo con brazo de agarre 8x2, con una grúa atrás para materiales de desecho y cascajo. Ese es un P410, que es un 13 litros, con 410 caballos de fuerza. Después de ese está un camión portacontenedores. Otra vez otros Scania, ese es un 9 litros con 250 caballos de fuerza. Después tenemos un Volvo, y ese es un camión de bombeo de concreto. Ese Volvo es un 5 litros más pequeño y 220 caballos de fuerza. Después tenemos un 8x4 con chasis mejorado, pero que solo me tomaré una selfie y la pondré en mi Instagram. Y por último, hasta el final, me tienes a mí. En el R500, que es un 13 litros, 500 caballos de fuerza y tengo un remolque de carga extendible atrás. ¡Uf! Bueno, eso es increíble. Sigamos con los arrancones. Pero antes, por favor asegúrense de suscribirse a este canal y prenda la campana de notificaciones, así no se perderán ni un solo video. Y también, ¿por qué no le echan un vistazo al canal de Yanni? Es en Yanni, abajo en la descripción. Y el de Daniel, Ash Vilagre, que se vayan a ver ese también. Hagámoslo. De hecho, antes de empezar, chicos, tenemos que hacer la prueba de sonido cargo obligatoria, pero lo haremos con claxons. Así que iremos de izquierda a derecha, así que de mi camión al de Daniel hasta el último. Para ver cuál tiene el mejor claxon, ya voy a empezar. Ok, camión al lado mío. Esa es una vergüenza. Así que hagamos otra cosa. Todos tocamos nuestros claxons simultáneamente. Así que tres, dos, uno, ya. Sí, el tipo al lado mío pensó que eran carreras y se adelantó. Esto estará interesante. Sigamos con la carrera. Será un caos, será un caos. Daniel, ¿por qué mi camión está en tercera marcha? Quiero estar en primera. Matt, el camión es suficientemente inteligente para basar su marcha inicial en el peso del camión actualmente. Y no tiene carga, así que el camión cree que esa es la marcha adecuada para ti y no pelees contra eso. Parece que el camión es un tonto y no es inteligente porque necesita estar en primera, porque está a punto de hacer arrancones. Así que aprieta el botón de al lado donde dice manual. Después jálalo hacia ti y lo pondrá en primera marcha y después aprieta el botón y lo pondrá en automático. No puedo creer que esté recibiendo consejos de camiones de ti. ¡Ah, ya está! Gracias, Gianni, eres una leyenda. Daniel, me hubieras dicho eso. Intentas conseguir una ventaja para que ganes. Matt, ¿quién te dijo a ti que la primera marcha es la mejor para ti? Eh, pero adelante. ¿En qué marcha estás tú, Gianni? El mío dice A1, estoy en primera marcha. Sí, salgamos en A1, hagámoslo. Estoy listo. No confío en Daniel. ¡Oh, vamos! ¡Ah, es Matt y yo! ¡Oh, él! ¡Uh! ¡Ah, tuve un buen arranque! ¡Vamos! ¡Uh, esto está bien! ¡Aquí vamos! ¡Vamos! ¡Ah, puedo ver a Gianni! ¡Le estoy ganando! ¡Uh, ahí viene Matt! ¡Me pisa los talones! ¡Vamos, vamos! ¡Y hay un pequeño camión ahí! ¡Ganaré esta! ¡Ah, todos van a decir! ¡Matt siempre gana los arrancones! ¡Yo no elegí el camión! ¡Me lo dieron! ¡Vamos! ¡Oh, no dejes que te gane ese claxoncito! ¿Por qué Matt está en el más rápido? ¡Oh, no! ¡Esto está saliendo horrible! ¿Dónde está Daniel? ¡A Daniel lo están destrozando! ¿Podrá ser segundo Gianni? Segundo está bien. No me importa ser segundo. ¡Vamos! ¡Oh, no! ¡Ahí está el cuarto de milla! ¡Yay! ¡Victoria! ¡Eso! ¡Fue muy interesante! Así que Gian, claramente gané esa. Pero tú llegaste segundo. Parece que sí lo fuiste. Sí, amigo, llegué segundo. Me encanta esta cosa. Daniel, pudiste elegir qué camión usarías. Y tú elegiste el más grande, pero resulta que es el más lento, ¿no? Cuando elegí este camión, de hecho, no sabía que el remolque iba a estar unido a la parte de atrás. Y por eso elegí este camión. Bueno, te lo mereces. Y te mereces que... Me decías que empezar en cuarta marcha, este definitivamente le sirvió empezar en primera marcha. Y tú solo intentabas engañarme, ¿verdad? Yo no te dije que empezaras en una marcha. Te dije quién te dijo que sería la mejor marcha para empezar. Dejé que tomaras la decisión tú mismo. Sí, sí, sí. Haces tus juegos mentales conmigo. Pero te lo mereces. Que no te haya ido bien. Llegaste al último. No llegué al último. De hecho, no. Creo que alguien se ha piado de mí y me dejó pasarlo. Por eso, no me salió tan bien. De verdad que no. Entonces, ¿qué sucedió exactamente? Bueno, el camión volquete ganó. Completando el cuarto de milla en 27.5 segundos. El camión de brazo de agarre y el de bombeo de concreto llegaron iguales cruzando la línea en 29.1 segundos. Mientras que el camión más pequeño terminó en 29.9 segundos. El camión con grúa le tomó 30.2 segundos. Mientras que el camión portacontenedores terminó en 31.3 segundos. Y finalmente, el camión de bombeo volumétrico llegó al último con un tiempo de 32.1 segundos. Bien, ahora una carrera de movimiento desde 32 kilómetros por hora. Veremos qué pasa. Bien, espera un minuto. ¿Daniel? ¿Qué has hecho? De alguna forma mi remolque fue desconectado. No sé cómo. Alguien lo desconectó. Ahora tenemos que ir parejos, chicos. Tres. Dos. Uno. Ya, písale. Písale. Oh, esto está bien. Vamos, sí. Hola, Jan. Sí. Oh, mira a Daniel. Oh, no. Miren a Daniel. Eso es trampa, Daniel. Eso es trampa. Miren cómo vuela. ¡Uh! Está rápida esta cosa. Esto es rápido poder alcanzarte. Qué tramposo. Qué tramposo. Y ya casi lo alcanzo. Yo también lo alcanzo. Podemos seguir así hasta que uno de nosotros... o Jan y o yo te pase. No. Te estoy alcanzando ahora. No. No. Lo estoy pasando. Lo estoy pasando. Lo tengo. Lo tengo. Sí. Toma eso, Daniel. Ahí está la marca de la milla. Te pasaré la marca de la milla. ¡Aaah! Adiós. Bien por ti, Matizotrampa. Y ahí acabó, Daniel. Trampa. Trampa, trampa. Sin decirnos cuáles son los mejores ajustes para los camiones. Y ahora... Soltando el remolque. Pero no significó que ganaste. De todos modos, perdiste. No sé cómo eso es hacer trampa. Desconecté el remolque. Pero desde el inicio el remolque no debía estar conectado. Sí, lo que sea. Son tus camiones. Tú los trajiste. Y así fue. Tú lo elegiste. Perdiste. Perdón. Siguiente reto. Bien, ahora una prueba de frenado desde 64 kilómetros por hora. Cuando lleguemos a la línea para total de emergencia. Vamos todos, emparejense. Emparejense. Ahora veo que enfrente mío está el remolque que dejó Daniel. Así que si no frena a una buena distancia, chocaré contra esa cosa. Pero bueno, ahí viene la línea. ¿Ven el cambio de superficie? Para total aquí. Ahora. Matt, solo te quiero comentar que Daniel no estaba ni cerca de nosotros y aún así no ganó. ¿Hizo trampa otra vez? ¿Daniel? Daniel, ya averigüé lo que pasó aquí. Tú me trajiste para ser el villano. ¿De qué estás hablando? Veamos la repetición. Tal vez no seas el villano. Ya veremos de todos modos en la repetición y los espectadores decidirán. Y no eres el villano, Daniel, porque nos trajiste tus camiones aquí a los arrancones, así que te agradecemos eso. Incluso si quieren ver más cosas de camiones y construcciones y construyendo casas y cosas así, échale un vistazo al canal de Daniel, Ashville Aggregates, en YouTube. Obviamente sigan el link en la descripción. El canal de Yanny también. Nuevo canal de Yanny en una forma divertida. Una vez más en la descripción. Pero bueno, espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Hasta la próxima. Gracias.